Buenas, yo soy Gonzalo Mendoza y ahora vamos a ver Octeto. Bien, vamos a arrancar hablando sobre este servicio en la nube. La empresa Octeto lo que hace es proveernos a los desarrolladores un marco en el cual podamos subir rápidamente nuestras aplicaciones en un clúster Kubernetes. Es totalmente gratuito hasta ahora y nos ofrece ciertos beneficios ya que está pensado de manera tal de que no tengamos que ubicar ciertos objetos, tener ciertas consideraciones sobre la red, el DNS, puertos y demás temas de infraestructura. Es decir, está pensado idealmente para desarrolladores. Vamos a pasar a ver la página de Octeto. Si entramos por aquí, octeto.com, como podemos ver en su página principal, se describen como un servicio orientado a desarrolladores, proveyendo una solución de clúster Kubernetes. Según indica, es muy fácil desarrollar en nuestras máquinas, desarrollando, haciendo builds y testeando nuestra aplicación y ejecutándolo rápidamente en un clúster de Kubernetes. Aquí podemos ver la cantidad de empresas que utilizan este servicio. IBM, Microsoft, Codefresh, VMware, Walmart Labs, entre otras. Y aquí podemos ver rápidamente un vistazo de lo que es el dashboard de Octeto. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es loguearme para probarlo, esto en vivo y en directo. Como pueden ver, yo ya estoy logueado y lo que vemos aquí es un dashboard principal en el cual tenemos namespaces. Octeto nos provee de 3 namespaces, en el cual podamos subir nuestras aplicaciones. Poseemos un máximo de 50 GB de disco en total, 8 GB de RAM y 4 unidades de CPU. Como pueden ver aquí, yo ya estoy utilizando la gran mayoría de esos recursos y tengo todos estos servicios desplegados. Fíjense que si yo quiero puedo cambiar a otro namespace y en ese namespace puedo tener otras aplicaciones. ¿Qué más tenemos? Aquí fíjense que además de aplicaciones podemos generar secretos. Los secretos van a ser variables de entorno que se inyectan con una precedencia alta a la hora de desplegar las aplicaciones, desplegar los containers en los pods de Kubernetes. La precedencia es muy importante aquí, dado que si yo tengo una variable de entorno definida en mi descriptor de mis pods o de mis servicios, mi deployment de Kubernetes, esas variables de entorno van a quedar por debajo de estas, es decir, esta es la que tiene mayor precedencia. Bien, también lo que podemos hacer, fíjense, es deployar aplicaciones. Aquí podemos seleccionar aplicaciones que ya se encuentran predefinidas por Octeto. Más utilizada por los desarrolladores es la base de datos MariaDB, PostgreSQL y Redis. Y después tenemos aquí para agregar repositorios. Fíjense que podemos agregar un repositorio que no sea el de Octeto para poder hacer otras, para poder consumir desde otros registry que son privados. Pero para eso necesitamos ser o tener el plan de Developer Pro. Aquí podemos ver los planes. De los cuales, desde la opción de Developer Pro tiene un costo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí yo les voy a mostrar cómo funciona Octeto. Octeto, primeramente les comento que para comunicarnos con Octeto, como es un clúster de Kubernetes, necesitamos estas credenciales que se descargan rápidamente de aquí. Vamos a abrir. Y como pueden ver aquí, estas credenciales ya están configurados con mi namespace y con otras informaciones para que el clúster pueda comunicarme desde un cliente. Vamos a cerrar esto y les voy a mostrar por aquí. Fíjense que si yo quisiera acceder a Octeto, tengo que instalarme el cliente que ellos proveen, que es Octeto. Yo ya lo tengo instalado. Fíjense. En el cual puedo realizar diferentes acciones. Puedo conectarme a un entorno o generar un entorno en Octeto para desarrollar de manera remota, si quisiera, entre otras cosas. Y bueno, no voy a pasar a hablar de todos estos comandos ya que no dispongo de mucho tiempo. Pero recuerden que necesitan instalar el cliente Octeto para realizar la gran mayoría de las configuraciones y las ejecuciones de los entornos. Bien, lo otro que necesitamos es conectarnos con un cliente Kubernetes al clúster. Yo lo tengo aquí configurado de manera tal de que pueda acceder directamente con este atajo, digamos. Este atajo lo que va a hacer es llamar al cliente Kubernetes, pasarle las credenciales que descargué de Octeto y ejecutar alguna instrucción que yo le solicite. Por ejemplo, si yo le digo a esto que me devuelva todos los pods. Fíjense que lo que va a hacer es devolverme todos los pods que están ejecutando. Si ustedes se fijan, estos nombres que figuran aquí son exactamente los mismos que yo tengo en este Namespace. Dado que estoy en el Namespace Jogonza 524. Tengo la base de datos y 12345 deployments. Deployments. Pueden fijarse por aquí. Aquí están los 5. Y la base de datos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Podemos obtener otros recursos, por ejemplo, getServices. Recuerden que esto que estoy enviando son comandos de Kubernetes. O sea, es indispensable saber algo de Kubernetes para entender cómo funciona todo lo que está por detrás en Octeto. Aquí podemos ver, entre otras cosas, las IP del clúster. Los external IP, que en este caso no están visibles. Dado que es una restricción de octeto. ¿Qué más? Si yo quisiera ver, por ejemplo, de esta aplicación, los logs. Lo único que debería hacer es pedirle los logs de esta forma. Pasarle el nombre del pod. Y automáticamente, fíjense que aquí puedo ver una aplicación, por ejemplo, de Spring Boot. Que se está ejecutando en el clúster. Lo otro, que también es interesante. Es que, fíjense que Octeto, cada vez que yo despliego un container. Me genera automáticamente un ingres. Un objeto ingres en Kubernetes. Y lo linkea a un DNS. El DNS siempre está generado de esta forma. Tiene el prefijo del nombre del pod. Seguido de un guión y el nombre del namespace. Y después todo finaliza en .cloud.octeto.net. Bien. Aquí entonces, faltaría agregar que lo que yo necesito ahora es desplegar una aplicación. Para ello, me voy a ir a GitLab y les voy a mostrar cómo realizó ese paso. Fíjense, vamos a entrar, por ejemplo, a esta aplicación. Vamos a ir a el último pipeline que pasó, por ejemplo. Y vamos a ver aquí cómo se hace el deploy a Octeto en este paso. Aquí pueden ver que, en esta última parte, lo único que se está haciendo es llamando a el cliente de Kubernetes. Tal cual lo estaba haciendo por consola. Le paso la configuración de... el archivo de configuración que descargué. Y le digo que aplique eso a este archivo. Este archivo que es un archivo YAML. Recuerden que en Kubernetes todo se realiza a través de archivos YAML. Bien. Eso ha sido todo por el momento. Les agradezco su atención. Y nada. Hasta luego. Gracias.